Ahí. Vale, aquí tenemos que ir a buscar a la chatina, a la comisaría, ¿no? Que la hayan secuestrado. Sí. Este tío tiene una misión, este de aquí. Herramientas especiales. Pues esta misión yo creo que hay una misión. Que sé dónde están, de hecho. El taller de Antonio creo que es la zona, el taller ese que desbloqueé el otro día, la zona con refugiados. Voy a reparar las armas y ahora vamos, si quieren, nos podemos teletransportar rápido. Vale, en el viaje rápido sería... almacén creo que es. Sí, almacén tiene que ser. Es que creo que es la tienda también. Tiene una tienda, no lejos de aquí. Mira todas las misiones que tenemos en esta, en este vídeo. Teníamos un mandado. Nueva misión Radio Bava. Ah, mira este ya le... Este... Este tío creo que es el que rescaté para entrar aquí. Creo. Mucho dinero, es lo que hacemos. Mucho dinero. Mucho dinero. Quieres decirle a ti. Ah, de alcohol. Voy a llevar alcohol. 5 botigas de alcohol. Y ya veis cuando tengo alcohol. Voy a llevar alcohol tenia. Si o no, nos piden un montón. Se pasan en el juego pidiendo alcohol. Ah, se lo vi a una de allí de la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí más por aquí. Venga, otro más por aquí. Mi hermano y yo llegamos aquí de Corea para trabajar. Para enviar dinero para nuestra familia. He ido a buscar comida y esas cosas. Me trataron de matar. Si no por Nick, estaría muerto. Me traje aquí. Pero mi hermano... El hermano en el apartamento. Joder. No tengo nada aquí para darte. Pero tenemos dinero. Puedes tenerlo. Vivimos en 13 C-Hot. Gracias. Y por favor, encontré mi hermano. No tienes que tenerlo. No, no, no. I cameo... No, no. No... Yo no te pude. Mi hermano. No. No. No, no. y la foto de mi abuela ella está en casa en Nueva York y es la única cosa que me mantiene estoy aquí en el negocio y prometí que estaría de vuelta en el tiempo para su cumpleaños 10 me he despeñado muchas veces no quiero romper esa promesa pero me ayudaste a encontrar esos malditos y aquí tenemos otra misión más mi inhalador asma es casi limpio y no puedo respirar sinlo el estrés de todo esto está haciendo lo peor sé que todas las farmacias adecuadas han sido destruidas pero si hubiera encontrado incluso una parcialmente full inhalador me estaría muy agradecido gracias no sé cuánto tiempo esto va a durar no sé qué no sé qué estoy preocupado vamos a convertir a esos pendejos en una puta chimichanga ya está ya está la misión de éste ya está tiene da dinero necesito energía tengo los medios materiales para extraer clorato y potatia a nivel de toda granada mordida y inespero y si no las hacen que era energía pero las hacen que era energía cualquier que necesites no 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 la has usado ya para hacer la colada la la has usado ya para hacer la colada Por aquí se supone que había un vendedor. Ah, sí, claro, lo marca por aquí. Ah, es el tío este, el negociario Florencio. ¿El de la chimichanga? Sí, el de la chimichanga. Tiene basura, electrónica, clavos, jabón y mechera, ¿y a mí qué me hace falta? A ver, la mesa, la mesa. A ver, la mesa. A ver, la mesa. No de chatarra, 3 detergentes y 2 de alias. Bueno, no tiene nada. Vale. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? ¿Con qué empezamos? Bueno, hacemos lo de rescatar a la tipa esta, ¿no? Y si encontramos por el camino alguna misión, pues la hacemos. Vale. ¿Ya está lloviendo? ¡Joder! Bueno, tenemos misiones también secundarias por hacer en... Esto porque me marca aquí, por aquí pone como que hay... Ah, mira. Aquí tenemos para col... Hay un tío que nos dio la misión de colocar carteles. Este aquí me pone para colocar uno. ¿Te las foto el cartel o de que... ¿Cómo te hace? Ya, ya te he puesto. ¿Te has foto de la misión? La mis... Un tío de la iglesia que nos dijo que colgásemos carteles, no sé, de su esposa o... Sí, pero... Estoy vivo. Por favor, encuéntrame en la iglesia. ¿Vale? El... Que tenemos. A ver... Es que yo tengo que poner la misión, que no la tengo activada. A ver qué misión... La principal, ¿no? Busca Jim y Joseph cerca de la comisaría. ¿Esta era? Sí, una dama imperial. Vale. Tío, tenemos un huevo de... De secundaria, ¿eh? Bueno, ya las haremos, si quieres. Vale. De momento... Al hacer las misiones principales, muchas de las secundarias las haces por el camino. Vale. 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 Takes sube 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 sube. Vale. ¿Cuál tiene. ¿Qué tenemos aquí? Hay un cabrón de dos ¡Hostia! Lo que menos me guste de este juego es la linterna, lo de tener que andar esperando a que se cargue para poder usarla No lo entiendo, no... ¿Qué, qué? Que ya iba a pasar alcohol ¿Que has encontrado alcohol? Sí Otro de alcohol, tres de alcohol ya Joder, como cambia el tiempo de un momento a otro Hombre, comité de bienvenida ¡Puta gero! 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 ¡Si salte , chien, clín, ma ¡Puta gero! Dice que fueron a llevar suministros a la comisaría y que a él, bueno, le dieron una pariza y lo sacaron y que a la tía, bueno, se la quedaron para nada bueno. Que también, no sé, a alguien se le ocurre ir a llevarle suministros a los putos delincuentes. ¿Escucho algo por aquí? Un grito o algo así. ¿Eh? Es que se escuchaba una voz. Ah, bueno, eres tú. ¿Qué te ha pasado? Sí, que pensaste ir a encima. Unos peruanos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, vamos, Leo. ¿Y te ha dado la llave el Joseph? Sí, se supone que sí, que nos ha dado la llave. Mira, si necesitas bebida energética hay una en el banco. Hostia, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? Un bubaje. No te veo. ¿Dónde estás arriba? ¿Dónde estás arriba? Hostia, puta. Hostia, ¿quégriff? Hostia, otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta! ¿Y ahora? Tira aquí arriba, ¿eh? Pues tírate y matalo Te veo, te veo ¡Hostia! ¡Pero remátalo! ¡Pero remátalo! ¡Pero remátalo que está ahí tirado el sol! ¡Dale! ¡Ese ya está! ¡Pero no tengo que subir para arriba! Porque si... Si cuando me ha matado Me ha mandado aquí arriba Bueno, el camino pone que está por aquí delante ¡Hijo de puta! ¡Pero remátalo! ¡Pero por aquí no libramos! ¡Tiene que... ¡Hostia puta, tío! Me está poniendo fino aquí La puta linterna, tío Ya se puede ver La puta Ya está ¿Es para caer? ¿Es para caer? Ahí, ahí Estoy Joder, hijo de puta, tío Es que esta zona, tío, es una mierda porque está miedo todo el rato No te digo que es mejor ir por arriba Bueno, marca por aquí Sí, pero por arriba hay pasarelas para continuar Oh. 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 Joder, hoy me está cambiando el arma y me lo está quitando K2x3 ¿Eh? El arma que me está dejando K2x3, me pone los puños, me deja sin arma. No, no, no es por eso, es porque ostia que de colas puedo hacer. ¿Eh? Que puedo hacer un montón de colas, digo. Sí, yo también, pero estoy esperando a que la otra tenía como almacené la otra cosa para tenerla mejor. Ok. multiplicación A ver, vamos a sacar de un aspecto. A ver, vamos a sacar de un aspecto. He subido a arriba, ¿no? ¡Hombre! Estos conmigo se mueven muy rápido, ¿eh? Joder ¡Hombre! ¡Hombre! No, bueno, aquí tenemos una misión Para hacer Sí, es que quiero tener una charca, tío Vende, vende, vende Sigue en mi icono ¿Aquí está? Bueno, estoy cerca... Lo que pasa es que... Bueno, vas a tener que subir para ir a donde estoy yo. ¡Hasta de puta los zombis, tío! Aquí hay... Aquí hay una entrada de la cartarilla, eh. Pero ahora que tenemos que ir... Supone, sí, porque... Porque manda lo de... Ah, estás ahí, estás ahí, estás ahí. ¿Sí? Mira, aquí tenemos una misión para hacer. ¿Ves esa banderita blanca que tenemos aquí al lado? Esa creo que es una tienda ahí por de puta, eh. ¡Mierda, puta! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabrón! Esto la debe... Nada... Energética... ¿Y a este qué era lo que había que hacer aquí? Ah... Cargar... No, a este, ¿no? Sí, cargarnos a... Esto imagino que era de... Bueno, ya... No sé, era una de las secundarias. ¿Tienes...? ¿Eh? Ah... No sé cuál... Era exactamente. Bueno, lleguemos allí y ya... Sí. Sí. Ya parlo te hará. Igual era simplemente esa, la del tío ese que ha dicho que le habían robado la cartera, o... No, era uno de la tienda, que le habían entrado a la tienda... Sí, sé que hay un par que nos han dado misiones de este tipo. O nos manda para acá. Sí, esta es la... La comisaría. Que supone que tenemos que ir por aquí. Es el camino. No sé, tú sí ves eso, una banderita blanca, una mano blanca o algo así en el mapa. Eso es que es... Misión secundaria. Estoy escuchando a un hijo de puta de los de los que explotan. Sí, sí. No se escuchando... Y tengo que ir. Vean aquí, hay una tienda. Aquí tenemos una tienda. ¿Dónde dices? Ah, ahí enfrente. Aquí, ese mierda de aquí. A ver, ¿qué tienes? Alambre de fuego, batería, cuchillo, imán, munición. Cuidado de munición. Venga, otro estoreta. Cuidado que viene en un wo. No, no. No, no. No, no, no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cabronazos por aquí, tenemos también una misión secundaria cerca ¡Ahhh! ¡Oda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ves la banderita blanca? Mira, de hecho tenemos un tío para hablar por aquí Por aquí está Vale, esto es lo que pone en un cartel ¿Ah? ¿Lo de poner el cartelito? Sí Y también te... Por aquí no me sale lo de poner el cartelito Y aquí tenemos una tapa de alcantarilla Sí, pero es por ahí es a donde tenemos que ir, esa es la de la misión Pero por aquí tenemos, mira, banco de trabajo Aquí Y un... ¿Ves una exclamación blanca? Es un tío con misión ¡Vamos a reparar! ¡Vamos! Bueno, el tío con misión está por aquí arriba Mira, aquí hay un grupito ella no lo mismo, yo era amigo Bob oh vale chato Tranquilo Te lo dejaré carnificadita Creo que quiere que matemos a su amigo No que lo descuarticemos Eso le haría mucha gracia Si lo hacemos el trabajo hay que hacerlo bien Hay que darle carne picada Te dejo a su amigo Quien puede alimentar al chucho Tienes que venir para acá Vas a ver, me acuerdo de su amigo Ya vas a ver a su amigo Tienes seguro un gigante nuevo Seguro que no será muy canijo Se ha olvidado omitir cierta parte de la descripción Que es un gran hijo de puta Ahora lo vas a ver A ver que hay por aquí Vamos a alimentarnos bien Porque no van a dar A menos a mi me van a dar por todos los lados En cuanto gires la esquina Te hago de burrijo Y a correr Y en cuanto gires la esquina Te voy a ver volando De un lado De un estero de la habitación ¿Cómo te diviertes conmigo, cabrón? Mira, mira el amigo Mira el amigo No De un lado Está ahí creo ya, está por aquí todo el caberbío ¿no? Sí ¡Mechito! ¡Hostia! ¡Tá está tuyo! ¡Hala! ¡Hala, ya te han venido! ¡Joder! ¡Tiene que darle para el largo el cabrón! ¡Joder! 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 No hay idea, a ti te gusta coleccionarlo ¿A dónde? Aquí, esa... Y en los sitios estos de mierda suele haber mods ¡Joder! 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 Un día, un solo golpe, intenta hacer todo lo que indican las instrucciones Y si no te electrocutas, tumbarás a esos enemigos con un hechicero A ver qué tal es el mod este Ejjim ¡Joder! Vamos electrochoque ¡Más de electrochoque! ¿El de agresión con que lo hago? con la pistola, pistola de electrochoque a ver, tenía la otra pistola pesada la varita mágica yo acabo de hacerme eso la varita mágica si, con... ¿y qué hacer la varita mágica? ¿a qué la puedo hacer? los hace desaparecer con la masa ¿y qué masa tengo yo? la masa es salvaje bueno, voy a hacerle ya también la varita mágica ya está subí de nivel bueno, ya hemos subido de nivel también ahora, mejorar necesito un runner mejoramos esto, necesito que te acceder a la farmacia y traigo esto lo he escrito para ti asegúrate que esto es lo que estás obteniendo debería estar en la farmacia refrigerador ¿sabes? resistencia mola, mola el... eso qué es? la varita mágica el pato de bilbo ese que te has hecho Mira la mía ¿Ves el pico este? ¿Con el pico? ¿Te la has pillado tú? Sí Bueno, así está, ¿no? Sí, a ver qué nos dice Estábamos en el militar Graba una transmisión para Nick Dificultad difícil, recompensa Modo relámpago Ah, pues mira, es interesante esto La jungla Y la cárcel La jungla que tenemos aquí para lo del avión Sí, sí, esa es una zona La siguiente zona del juego Con lo cual, allí todavía no podemos ir Pero el mod, acuérdate de esta misión Porque el mod ese que La recompensa es interesante Eso del mod rayo, suena bien Y yo creo que ya hemos terminado Vamos a ver, ¿no? Vale, ahora deberíamos tener la entrada A la comisaría A la alcantarilla esa Aquí delante ¿Qué estará ya? Está a la izquierda, bajo la charca Sí, imagino que saldremos ahora por la puerta La tendremos cerca Mira, ahí delante está Ah, no, esto es lo de la puerta Aquí Y esto está lleno, hijo de puta Ah, no, esto es lo de la puerta Ah, no, esto es lo de la puerta No, esto es lo de la puerta Me Bien Bueno, voy a marcar una... Vale, pues la cantarilla, ¿no? Sí Y tenemos que marcar la misión, porque ahora tenemos la última que nos ha dado el tío Misiones... Ah, bueno, tú la tenías ya marcada, una dama en peligro No, pero era amigo tuyo Si no Si no me de pasta no lo conozco Esos hijos de putos de los que explotan o Puto en la quita y son Esos hijos de putos de esos que explotan, o ¡Coño! ¿También estabas tú detrás mío? Sí, técnicamente estoy detrás, pero como a 200 metros. Mira, te voy a curar, te voy a curar, qué gustito, qué placer, para que veas que te cuido. ¿Qué es esto? Ah, vente, vente. ¿A dónde voy a ir? Aquí. ¿Aquí por este lado? Sí, pero aquí pone, no sé si es para entrar en la celda, imagino que sí, ¿no? Igual hay algo para coger, o no sé si era para salir, y más que, bueno, nos sacará la ciudad, claro. Yo creo que esta es la que te he dicho al principio, mira por aquí, centra, que tú me has dicho, no, ven por aquí, salemos al canal. Bueno, pero no nos marcaba, que fuese por ahí, o por lo menos a mí no me marcaba. No, yo creo que es recto, porque yo me estaba cargando a este, ¿no ves? Antes te he dicho. Esto no nos llega, vea. Ah, pues nada, no nos vamos. Hay que entrar otra vez. ¿Qué tal que te he dicho yo? Por aquí hay que entrar, y hemos tirado para arriba, para el otro lado, buscando los de la tienda. Bueno, así hacemos turismo. Bueno, hemos completado misiones secundarias, y hemos hecho lo de la casa, eso. Con lo cual, ni tan mal. No hay problema. O sea, a mí es que me marcaba, me marcaba como que era por ahí. Claro, pero te mataban, vea. ¿Qué tal el bicho? ¿Hay alguna cosa de adecuada aquí? ¡Buuuuuu! Un amigo tuyo. ¡Pueden saludarle! ¡Hola! 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 ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Hola! Nada más por culo. Ahora, ahora si es amigo mío. La puta varita está mágica de mierda, me costó una pasta, mejorarla y esto no electrocuta ni hace nada Si, yo pensaba que haría algo y no... No me he encontrado algo, se le faltaba Las cascas, por ahí por fin Yo creo que lo voy a hacer cuando estén con agua o con alguna cosa No sé, sale ahora los dos, quiero enchufar a los dos bebés con esto y las dos ha funcionado Pero vamos, que es cuando le da Hombre, los pectorcillos Hombre, qué hijoputa esto Hombre, este de puta es uno de los que ven en veneo Hombre, otra vomitón de eso Tío, vi borracho Jajaja Hombre, puta Muy borracho, tío Hombre, mío Oh, qué cabrón Escucha a lo largo, eh Bueno, no te he hecho, puta Tío, que vieja mandrío Tienes botellas de alcohol? ¿Eh? Tienes botellas de alcohol? Sí Mira, dale a... vete a la inventaria ¿Dónde estás, tío? Ahí ¿Estás en el inventario? A ver Sí, tengo sed de alcohol Dale selecciona gotilla de alcohol y dale a usar ¿A usar? Vale ¿Y qué pasa? Sal del inventario ¿Qué? Sal del inventario Pero creo que un poco borracho Ojalá estés un poco borracho Se supone Creo que peleabas mejor en este juego Con si estás borracho Pero yo era de todo doble, tío Se supone No sé si haces más daño o algo así Alguna ventaja tenía Esta escalera es para los suburbios No, no, pero eso no es Tenemos que ir a Hablar una entrada justo a la comisaría Vale, mi genitalizada no en peligro ¿Pero dónde? A la comisaría Ya estoy aquí Ah Está ahí la entrada ya, ¿no? Sí No, 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 no ¿Qué pasa? No Haciendo 18 Cargando comisaría En la covisaría está los hijos de puta Aquellos que decían, no vengáis aquí que os mataremos Sí, que es a los que ha ido A llevar medicina La monguer esta Y por eso Aquí tenemos el camioncito Sí, pero ese no es el nuestro Oh, sí, sí que es Claro, habrá usado el camión para venir hasta aquí Sí, pues sí, es el nuestro Sí, hay charco de agua Y está letrificado ¿Por aquí qué trata? ¿Hotelizar la pistola o qué? No, 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 no Estoy haciendo un camino por esto. Esta ciudad está en caos. Los edificios se queman. Los vehículos se queman. Los vehículos cubiertan las calles. A primera vez había deslizamiento, pero... ahora no hay nadie. Todas las muertas. Todas las muertas. Los policiales. Los militares. No, pero... Espera, espera un segundo. Hay alguien detrás. Oh, Dios mío. Se ve como una pequeña chica. Ella está sentada en la calle, cerca de una mujer que parece ser muerta. Ella madre, tal vez. Ufff! El sonó a mi amigo tuyo. Sí, sí, en la parte de arriba. Su cara está... en su espalda, y ella está llorando. Ufff! No, 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 no. No, 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 no. Chau! Hello! Hey sweetie! Are you okay? Pero por eso no puedes hacer la patada volada? Claro tío, la verdad. Dalia, este se abre a saltar y la patada. No sueles tirar solo. Me lio. A los mierdas estos los tira al suelo, los deja ya al punto de caramelo. De hecho, si hay un par de ellos juntos, los tiras a los dos. Pero vete a poner. Y aquí hay un hijo de puta que explota, ten cuidado. Es que me deja a mi graduión, ¿no? Si. Que cabronazo que eres. Ya esta, mascado que te creo. ¿Por qué tiene las patadas? Si tiene las patadas no hace una mierda ese. Vamos, para que se caiga. Se me va a pedir una patada. A ver si sale y le rodeamos. Que duro es el hijo de puta. Pero no hay un burrito de una mierda. Cuidado. Y bueno, que modo. Le quité más esta. Buena, buena, buena. Ahí esta, ¿no? Mira, un mod Diseño de munición para pistola ¡Ay, qué puto! ¿Dónde está el mod? Aquí Diseño de munición para pistola A ver, esto es para hacer munición Para pistola Activamos la radio Crear Si dos necesarias, chatarra por dos detergentes Para hacer munición para pistola ¿Cuál era el eje que hemos cogido ahora? A ver, el bolito va a girar, me lleva al lado Bomba, alta tensión Maldito de alambre El bólido El bólido con el machete A ver, no puedo tampoco Pistola de electrochoque Garra Biobomba Pistola de electrochoque No, mejor ahora lo que voy a montar Que apura esta pistola Veneno Yo tengo 8 presiones para pistola I Y el tengo Vale Mira aquí tenemos a un tipo ¿Qué? Ya ¿Qué? i don't know what happened here i'm a police officer i've been locked in the cell for two days without food or water except for a few everyone on the force was out trying to restore order and that's when the rascals came they wanted somewhere safe so they took the station will you help me get out of here yes thank you take this key and put it into the control panel on the walls every cell door will open from here on out i can take care of myself el sí imagino que eso en la sala donde acabamos de estar donde es que el gato lo map a la sala ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El qué? La sala de reconocimiento de los picosos ¿El terrenatario? No, lo de esto de aquí Esto ¿Eh? La... Sí, ese... Sí, está uno dentro ahí ¿Qué queréis abrir la puerta? No, no, si quiero que no se puede Intento romper el cristal A ver, aquí... Acaba con todo... Tus gambejas Aquí hay... Aquí hay peña, tú Peña y con pistola ¡Suscríbete! 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 Joder. Joder. Me he tomado por culo. No, bro. Mira, ahí tienes una escopeta. ¿Eh? Ahí tienes una escopeta, la de aquí. Yo tengo escopeta, sí la tengo esta, creo. Escopeta, sí la tengo. Manu, hostia. Manu, un rabo de go verde. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡El Chavo! Adelpa... Pistola, pistola... Aquí tienes una maquina por si quieres bebida. Sí, aquí yo lo hago también. Sí, eso yo siempre que una máquina de estas se aprovecho para... Aunque tenga que pagar, para llenarme. Lo que voy seco es de munición. Se lleva hasta arriba, ¿no? Sí, sí. Es con la mierda de la linterna que poco me gusta en este juego, macho. Es un coñazo. Que se ande apagando los postres, tener que cargarla para... Es una mierda. Para eso deberían dejarla, que puedas encenderla siempre y... Lo entiendo. Pero puedes hacer que le voy a apagarla, ¿eh? ¿Qué? Sí, claro. La puedes hacer que le voy a apagarla. Sí, claro. Pero eso, que tienes que andar encendiendo y apagando para que... No se gaste. No se gaste. Mira el puto manícone. Que se aso. Oh yeah. ¡Oh yeah! Aquí hay cuatro, ¿eh? Sí El problema es que no tengo munición No me doy munición Cabrón Cuidado que hay uno ahí detrás De aquí, cabrón A mí ya he dado un bueno No, por culo, cabrón No, por culo, cabrón No, 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 teléfet ¿Tú vas con una escopeta? ¿Qué? ¿Qué vas con una escopeta? No, voy con el fusil, con el fusil de asalto. Oye, me andas pidiendo fusil de asalto, ¿eh? En el supermercado lo pillé. El tío, tía que te disparaba. ¡Ah! ¡Qué mamón! Creo que tengo otro. Espera, te lo voy a dar. No, tranqui, si tengo la... Tengo una escopeta perifosa de esas. A ver, ¿esto qué? La verdad es que si no me dan munición, como si no... De hecho, me quedan nada. Me ha pagado por el pueblo, cabrones. ¡Hija de puta! Yo voy a tener que ir al cuerpo a cuerpo porque es que no me dan malas. ¡Hijos de puta! Pero no tienes de pistola, tampoco. ¿Qué va? Ah, mira, me acaban de dar 20, no sé dónde. ¡Ay! Y 20 más. ¿Eh? Me acaban de dar ahora. Sí. Se supone que al morir estos hijos de puta deberían soltar, pero... Aquí hay 3 o 4, ¿eh? 3 o 4, yo cuento alguno más. ¡Ay! ¿Quieres bailar con el demonio? ¡Soy yo, 2, 4, 6! ¡Soy yo, 2, 4, 6! ¡Una maneras! ¡Tío, hay uno con un fusil! ¡Me asaltó! ¡Una flera! ¡Mierda! Dos menos... Ah, están ahí dentro. Mira, tienes aquí un fusil a tu amadito. ¿A dónde? Aquí, donde estoy yo. No habrás todavía la puerta, que es donde estará la pierna. Vamos a, primero, coger toda la zona. ¿Por qué no? Ah, porque estará repleto de cosas. Sí, por si acaso pasa con el supermercado. El martillo débil. Un fusil de asalto de la zona media. Sí, sí, sí. Salamos. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¡Gracias! 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 Tú lo que tienes que tener es eso, lo que tienes que tener es el inventario Sí, pero los huecos en el inventario hay dos libres, ¿entiendes? De los que tú cuando cambias puedes cambiar las armas que cuando le das al botón de arriba Sí, pero eso, que puedes tener ahí dos huecos libres o incluso más si no tienes armas asignadas a esos huecos, pero eso es diferente a los huecos del inventario que no se cuentan que sería lo de cinderse el inventario a la izquierda por el inventario Pero otras veces los he tenido llenos Creo que... Bueno, ahora me sale el amarillo ¿Hace entrada ya? Sí ¿Pero era uno de chochetes? Yo, 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 yo intenté ayudar Yo intenté... Es bien, amor Nos vamos a sacarte de aquí ¡Dios! ¿Qué hicieron con ti? Es... 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 es ¿Y qué si ella haga otro error? No creo que debería hacer eso de nuevo. De la novela, tío. Yo hace años... En la tele tienes unos cuantos. Hace años estuve enganchado a uno, uno que se llamaba La gata salvaje. ¿Qué dices? Sí, me recuerdo que salía el galán, se llamaba Luis Mario Arizmendi. Y había uno que se llamaba... No te hacía yo por esos derroteros, ¿eh? Todos tenemos un pasado oscuro. Pues me gustaba, tío. Pues me enganchó, la verdad. La gata salva. Hay que ir a la... arriba, ¿no? A la iglesia. No, hay que ir a hablar con Jin, que es la chica. Que hemos rescatado. Te da un montón de experiencia y además te vuelve a desbloquear el almacenamiento. Bueno, a ver... ¿Qué quería yo de aquí? ¿Yo qué quería de aquí? El machete abrumador... Bueno, primero voy a evitar la bomba albada esta. No, no, el machete de él. Cospeta perezoso... Pistola... Número... No, el machete de él. No, 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 no... Pistola... Gracias.